Hola amigos televidentes de CNST Teleproducciones, un cordial saludo para ustedes, qué bueno saludarlos en esta mañana, estamos muy contentos hoy comenzando Gente con Voz, un espacio para la comunidad, un espacio para que usted también opine y nos pueda seguir a través de nuestras redes sociales, a través de CNST Teleproducciones, en el plus, nos pueda hacer sus comentarios, igualmente ya le vamos a dar el número del whatsapp para que se comuniquen con nosotros, vamos a tener invitados para hablar cada día sobre temas de ciudad y específicamente sobre todo el acontecer diario, lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, especialmente lo que tiene que ver con la temporada de elecciones, vienen muchos aspectos importantes para los ciudadanos, para conocer qué piensan nuestros candidatos, qué quieren hacer por la ciudad, qué nos proponen, entonces este espacio es para ustedes, también para que ellos puedan compartir y dar a conocer sus propuestas, pero queremos comenzar hoy haciendo una semblanza de lo que es la política, de lo que es nuestra cultura política en Tuluá, una ciudad hermosa, pujante, un cruce de caminos, ubicada en todo el centro del Valle del Cauca, que tiene muchísimo para dar y para ofrecer, pero también tiene una cantidad de connotaciones que vamos a analizar en este espacio, pero hemos invitado al politólogo Juan Pablo García, quien nos va a contar un poco sobre esa percepción de nuestra ciudad en la parte sociocultural, política, económica. Bienvenido Juan Pablo a esta primera emisión de Gente con Vos. Sugey, muchas gracias por la invitación, un saludo especial a todos los televidentes de Teleodoproducciones y de Gente con Vos, y bueno, muy agradecido por estar acá. Bueno, Juan Pablo es politólogo de la Universidad Javeriana, además es magíster de la Universidad de Queensland, Australia, ¿no? Así se dice, ¿no? Queensland. Queensland, Australia. Muy bien. Juan Pablo, la política es el arte de servir. Todo el mundo lo dice, los políticos lo proclaman a más no poder, a viva voz, dicen que la política, pues, es la ciencia que trata del gobierno, la organización de las sociedades humanas, es el dar la mejor propuesta para organizar todo el accionar de su gente, pero ¿qué ve usted como politólogo de nuestra ciudad? ¿Cómo analiza la realidad política de Tuluá? Bueno, en Tuluá, durante esta campaña política se han presentado unos fenómenos particulares, hay una campaña electoral comenzando desde el 27 de julio, comenzará el 27 de julio, que ha sido muy activa, sin embargo, la campaña empezó desde antes, desde más o menos marzo, febrero, ya, digamos, hay una dinámica electoral vigente, y en ese sentido, la campaña ha sido muy activa, ha sido bastante activa y con bastante difusión por parte de los diferentes candidatos a la alcaldía y los diferentes candidatos al consejo. Mucha expectativa, ¿no? Mucha expectativa. Eso es normal en el panorama nacional y evidentemente Tuluá no es la sección. Sin embargo, se presentan unos fenómenos particulares en el sentido de que hay unos retos inmensos para la ciudad, para el próximo gobierno, tales como la articulación del plan nacional de desarrollo con el plan de desarrollo territorial en temas de construcción de paz, en temas de inversión. La ley de financiamiento también nos influye a todos. En ese sentido, el municipio está posicionado como un punto estratégico del departamento y eso hace que las dinámicas electorales, digamos, sean más intensas por la búsqueda a los cargos públicos. En ese sentido, es importante entender que la política como el arte de servir, digamos, es aquella esfera donde se tramitan las demandas ciudadanas y donde se genera pues todo el, digamos, toda la discusión para atender aquellas necesidades de la población y por eso es importante saber elegir, por eso es importante saber cuáles son las propuestas de los candidatos y de qué manera esto puede afectar o no puede afectar el desarrollo del municipio. Vamos por partes, doctor. El tema de la parte sociopolítica de Tuluá tiene que ver mucho con su economía y con la parte de la seguridad. Estamos viendo una realidad en nuestro municipio. Igual, Tuluá siempre ha sido una ciudad, por decirlo, violenta, desafortunadamente, por todo lo que esto implica, por las secuelas del narcotráfico, por lo que tenemos ahora que es el narcotráfico fragmentado en el microtráfico. ¿Esto también influye a la hora de tomar una decisión en la parte política? Claro que sí. Hay sectores del municipio donde precisamente se presenta una problemática de seguridad muy marcada. Estamos hablando, por ejemplo, del sector de Aguaclara, el sector de la urbanización La Paz, San Francisco. Esos, la Trinidad, la Inmaculada, esos sectores, digamos, en este momento están viviendo un resurgimiento de bandas criminales en esos territorios y se está presentando la problemática de la generación de fronteras invisibles, lo que obviamente puede tener unos efectos palpables en la situación político-electoral de cara a las elecciones del 27 de octubre. Ese es uno de los riesgos electorales que se presentan. Así es. Hay otros riesgos de índole ya más político que tiene que ver cómo los candidatos van a respetar los topes de las campañas, los topes financieros, cómo se van a acoger a las, digamos, a las normativas en cuanto a la difusión de la publicidad de las campañas. En ese sentido es importante hacer seguimiento como sociedad civil y también generar una retroalimentación con organizaciones de la sociedad civil, tales como la misión de observación electoral, hacer veedurías ciudadanas y en ese sentido generar una transformación de la sociedad, de la participación de la sociedad civil dentro del panorama político-electoral. Es decir, modificar la cultura política de una cultura política de algo que definen unos autores clásicos de la cultura política como Almon y Verba, de una cultura política de súbdito a una cultura política participante. O sea, no el que simplemente espera que le propongan, sino el que también propone qué quiere para su ciudad, qué quiere que haga su gobernante. Exacto, en ese sentido la cultura política participante implica que el ciudadano sea activo políticamente, es decir, que conozca propuestas, que participe, que haga veeduría ciudadana y en ese sentido va a tener una decisión mucho más informada. No es simplemente ir a votar porque X o Y personal. Le dijo, vaya a votar por fulanito. O por un beneficio personal. Sí, hay un, hay que desligarse de esas prácticas y en ese sentido ser políticamente activos para poder generar unas transformaciones. ¿Por qué? Porque es que en últimas nosotros como sociedad civil somos los garantes de que los gobernantes cumplan. Así es. Pero yo le pregunto algo, nuestra sociedad tulueña sí ejerce ese derecho a participar, a proponer o todavía estamos en esa cultura antigua en la que te compran por el cemento, por el tamal, por el billete de 50 o por alguna prebenda. Lastimosamente la cultura política que se da en el municipio es una cultura que está pegada todavía a prácticas clientelistas. No tanto, digamos, yo no me atrevería a decir o afirmar en cuanto a la aceptación de dadivas o prebendas o algún tipo de beneficio económico o material, pero sí en cuanto al seguimiento de clanes electorales o de figuras políticas trascendentales. O sea, los gamonales, decirlo de alguna manera, todavía siguen arrastrando gente a sus propósitos. Y eso es una dinámica que en el Valle del Cauca está muy arraigada y que a nivel nacional se presenta, sin embargo hay municipio, perdón, hay regiones del país tales como Bogotá que han generado una transformación de esas dinámicas y el voto de opinión tiene mucha más relevancia. Ahora, hay un aspecto supremamente importante por resaltar de cara a estas elecciones. De acuerdo a la última encuesta que se hizo por parte de Analizar y Lombana, que es una de las encuestadoras más importantes acá en el Valle del Cauca, más del 25% de la gente encuestada no sabe cómo votar. Y eso es real. Es decir, realmente yo a las encuestas le tengo mis reservas. Nosotros en CNS Noticias no manejamos encuestas, sin embargo uno analiza y yo sí creo que hay realidad en esa encuesta cuando dice que el mayor porcentaje está para los tuloños que no saben por quién van a votar. ¿Por qué ese fenómeno? Mire, hay dos consecuencias particulares que se pueden desprender de esos datos. El primero es cómo las campañas van a focalizar sus estrategias para poder captar ese voto de opinión. Segundo, el voto de opinión va a tener mayor relevancia. Entonces esas dos consecuencias van concatenadas. Y en ese sentido hay que mirar cuál es el comportamiento especialmente del último mes y medio de campaña para ver cómo se perfila precisamente esa elección del ciudadano por su preferencia política. Pero eso significaría, disculpe doctor, que entre las dos vertientes que en este momento están mostrando las fuerzas, están midiendo las fuerzas como posible candidato, perdón, como posible alcalde de Tuluá. Digamos que la gente no está convencida realmente con ninguno de los dos. Pues mire, yo no lo limitaría a dos candidatos. Precisamente lo que muestra esa encuesta es que hay una paridad. Hay más opciones. Hay una paridad muy grande entre tres candidatos. Sí, y eso genera precisamente un remapeo de las posibilidades electorales de cada uno de ellos. En ese sentido uno puede desagregar las posibilidades que cada candidato de sus tres candidatos tiene en diferentes sectores poblacionales dividido por clase, digamos por estrato socioeconómico y por edad. Así. Entonces uno ve que hay un candidato muy, que digamos que hay un resultado muy marcado en un rango poblacional de 18 a 34 años. Ah, gente joven. Sí, gente joven. Mientras que hay otro candidato que tiene un apoyo muy fuerte en estratos 4, 5 y 6 y en un rango poblacional que va de los 35 años a los 55. Tremendo. Entonces uno ve unas dinámicas bien interesantes en eso. ¿Y eso cómo se traduce? A nivel político, ¿cómo podemos leerlo? Pues básicamente con las estrategias de campaña donde se van a focalizar y donde van a precisamente tratar de hacer más presencia para captar votos en los sectores fuertes de los otros candidatos. Pero normalmente en las campañas, digamos, los candidatos focalizan grupos poblacionales donde tienen mayor fortaleza. En ese sentido, digamos, las estrategias difieren en estratos 4, 5 y 6 que los que difieren en estratos 1, 2 y 3 porque las necesidades son diferentes. Diferentes, claro. Son completamente diferentes y en ese sentido se encuentra precisamente una diferenciación de la estrategia política. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Doctor Juan Pablo García, politólogo invitado aquí a Gente con Voz y ya regresamos para hablar de ese tema tan interesante que nos ha, con el que hemos dado apertura a nuestro espacio. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224, 05, 36 y 225, 81, 81. Dental Design brinda verdaderas soluciones odontológicas a todos sus pacientes y sus testimonios lo confirman. Yo me cambié a Dental Design y he notado gran evolución. Mahaba, Kifa, Baisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Yo soy el doctor John López, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Cada día más pacientes confían su sonrisa a Clínica Ortoalba porque una hermosa sonrisa es tu mejor carta de presentación. Yo soy el doctor Wilmer Sepúlveda, especialista y máster en odontología estética. Los esperamos con tecnología avanzada, calidad humana y excelente asesoramiento. Yo soy Isabela Lazo, odontóloga. Querer sonreír es el primer paso, el resto lo hacemos nosotros. Cuando sonríes la vida es mejor. Clínica Ortoadvance, soluciones odontológicas. Separa tu evaluación gratis ya. Continuamos aquí en Gente con Voz, hoy hablándoles sobre toda la parte sociopolítica de Tuluá. Invitado especial Juan Pablo García, politólogo de la Universidad Javeriana. Bueno, Juan Pablo, una de las cosas que a uno le preocupa es qué tanto, qué tanta pedagogía política se hace, qué tanto nos han enseñado a votar, cómo votar y por quién votar. Pues muy pocos, Ugey. Sí, eso es un problema crónico a nivel nacional. Usualmente la gente no sabe cómo, digamos, cómo se maneja el sistema electoral y eso genera que haya precisamente un desligamiento de la política sumado a la crisis actual que viven los partidos políticos en términos de credibilidad. En ese sentido, sería importante precisamente que se tome la vocería desde organizaciones de la sociedad civil que no tengan un interés político para precisamente capacitar y generar procesos de pedagogía política para poder dar un alineamiento sobre cómo votar, por quién votar, no por quién votar, perdón, sino cómo determinar su voto, qué criterios pueden ser útiles para determinar su voto. Y en ese sentido, es importante recalcar la, digamos, la trascendencia de conocer los programas de gobierno y las propuestas. Saber cómo hacerle seguimiento para que después el ciudadano no diga, ah, pero es que no me cumplieron. Sí, o ah, pero es que simplemente el candidato vino acá, prometió y se fue. No, hay que hacerle un seguimiento después del día electoral a lo que han venido proponiendo los candidatos y eso está en el programa de gobierno que en últimas es la base principal del plan de desarrollo territorial, del plan de desarrollo del municipio. Claro, le pregunto la parte pedagógica porque uno escucha en la calle mucha gente que dice, no, es que yo no voy a votar por nadie, porque todos los políticos son corruptos, etcétera, etcétera. Digamos que a esa gente, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué se les puede decir? ¿Cómo se le puede enganchar para que en esas elecciones tomen conciencia de que su voto también es importante? Bueno, lo primero que todo sugerir es empezar a participar políticamente de forma activa. ¿Qué quiere decir eso? Empezar a conocer las propuestas de los diferentes candidatos, saber cuál es la visión de ciudad que tienen, cuáles son las propuestas para solucionar las demandas ciudadanas, cuáles son las formas o estrategias que ellos proponen para lograr solucionar las problemáticas de índole social, económica y política también del municipio y cómo van a traer inversión a la ciudad. Porque es que eso es un aspecto importante y un reto de cara al futuro del municipio. ¿Cómo el próximo mandatario va a traer inversión? ¿Cómo se van a reducir los índices de criminalidad? ¿Cómo se va a generar el cierre de brechas entre campo y ciudad? ¿Sí? Teniendo en cuenta que, digamos, hay una privación de servicios públicos en lo que es media y alta montaña tulueña y hay una situación de seguridad bastante importante en esos sectores, especialmente en temas de extorsión, extorsión, consumo de psicoactivos y delincuencia común relacionada con urto. Así es. Otro tema que preocupa mucho es la fragmentación de los partidos tradicionales. Ya la gente no vota por un color, ya la gente no vota por un logo, ya no vota por unos ideales, ya vota es por un personaje que hoy está aquí, mañana está en otro lado, pasado mañana negocia con este y se une. Bueno, en Tuluá precisamente esa fragmentación y esa dispersión de los partidos en gran medida radica en la falta de liderazgo dentro de algunos de los partidos más grandes del municipio. Entonces uno puede tener como ejemplo el caso del partido Centro Democrático que está completamente fragmentado en el municipio, que hay unas fragmentaciones, hay unas divisiones a nivel departamental también que han repercutido precisamente en la situación político-electoral de este partido en el municipio y que se generen unas tensiones entre los diferentes líderes del partido a nivel municipal. Está el tema del partido liberal donde hay una serie de candidatos muy fuertes pero que ha generado que candidatos, digamos, con menos potencial electoral hayan tomado la decisión de migrar a partidos minoritarios, a partidos más pequeños con la opción o buscando la opción de poder quedar electos mediante cifra repartidora. Entonces, en ese sentido, la falta de liderazgo de algunos partidos, liderazgo local, ha repercutido precisamente en la organización interna y en la forma como estos partidos han tramitado sus diferencias internas entre candidatos, lo que genera obviamente divisiones y un panorama bastante caldeado dentro de estos partidos. Así como estos dos partidos hay otros, pero principalmente esto radica en un fenómeno nacional que tiene que ver con la pérdida de credibilidad de los partidos políticos. Los partidos políticos en cierta medida se han venido transformando en las últimas dos décadas para pasar de ser un centro de ideas, por decirlo de alguna forma que tramitan las demandas ciudadanas, a ser unas empresas electorales. ¿Empresas? En gran medida, unas empresas electorales donde ciertas, digamos, ciertas personas que buscan llegar a puestos o cargos públicos, digamos, simplemente hacen uso de los partidos como un trampolín precisamente para buscar los avales. Ahora, obviamente, no podemos generalizar que esto, digamos, pasa en el 100% de los casos, pero hay una tendencia que tiene que ver con la hiperfragmentación de los partidos políticos después de la Constitución del 91. Y en ese sentido, las últimas reformas políticas en gran medida lo que han buscado es que los partidos actúen de una manera más cohesionada y actúen de una manera más, digamos, más unificada, por decirlo de alguna manera, basada en la disciplina del partido. Entonces, digamos, es un problema que se exacerba y que se nota muchísimo, sobre todo en la época electoral y en las elecciones locales aún más. Bueno, una situación entonces es que la gente, podemos decir en resumen, es que la gente en Tuluá no sigue tanto a los partidos, pero sí a sus dirigentes. Y es lo que le diga el dirigente, si le diga hoy estamos con el partido X o vamos a unirnos por ciertos motivos a otro partido. Hay que distinguir dos tipos de votos, voto de maquinaria y voto de opinión. En ese sentido, el voto de maquinaria se remite en gran medida a la lógica que usted acaba de mencionar. Cómo, digamos, los diferentes candidatos basados en su figura política personal, en su influencia, digamos, en las administraciones o, digamos, la figuración política que tenga, define de una u otra forma cómo se va a llevar a cabo la votación de la gente donde él tiene influencia. Así es. El voto de opinión, digamos, es un fenómeno un poco diferente en el sentido de que el voto de opinión se define normalmente en los últimos dos meses de la del proceso electoral. Casi que el día de elecciones es cuando el voto de opinión dice. Yo diría que los últimos dos meses son trascendentales porque ahí es donde los candidatos son mayor visibilidad, digamos, hay una mayor difusión de la información y en ese sentido los indecisos, aquellas personas que también en ciertos momentos se accienden de participar en política, pueden generar un cambio o pueden generar, digamos, un quiebre en la balanza electoral. Entonces, ¿cuál es el reto de los futuros, de los candidatos actuales para llegar a la alcaldía de Tuluá? Primero, llegar a esos que están indecisos, ¿no? Es lo primero. Sí, sí, digamos, la encuesta es clara y un cuarto de la población encuestada está indecisa. Pero yo diría que el reto... Es mucho. El reto principal hoy en día es llegar a esa población que está indecisa. Y segundo, bajar las tasas, digamos, de ascensionismo. Aquellas personas que no participan por X o Y motivo en política y que obviamente han perdido credibilidad, la credibilidad en los partidos o en los políticos como tal. ¿Llegar a los jóvenes o llegar a la base? ¿O a ambos? A ambos. Lo que pasa con los jóvenes es que históricamente, eso no es un fenómeno, uno de los jóvenes usualmente no tiene una participación política muy marcada. De hecho, el nivel de ascensionismo en la población joven, estamos hablando de 18 a 30 años, es supremamente elevada, es mucho más alta que la media nacional. Entonces, también, digamos, es un reto para los candidatos mirar cómo se llega a esa población. Es que tienen que pensar qué van a hacer para convencerlos. Y la base, obviamente, también tiene una gran cantidad de votos. Claro, los partidos, los diferentes candidatos, a este punto de la contienda electoral, ya tienen una base marcada, ya tienen unos votos que en gran medida... Les dan la tendencia. ...están por maquinaria y que precisamente marcan la fortaleza de los diferentes candidatos en este punto de la contienda. Entonces, pero hoy en día, el voto por maquinaria no es suficiente. Ok. No es suficiente. Hay que también apelar al voto de opinión. Obviamente, eso difiere mucho dependiendo del candidato. ¿Votan por candidatos, por personas o por procesos políticos? Depende del ciudadano. Nuestro ciudadano, en Tuluá. ¿Cómo votan? Bueno, la tendencia es que en elecciones locales, el voto está más ligado al voto de maquinaria. Es decir, que el voto tiene que ver más con la identificación que tiene el ciudadano con el candidato. Obviamente, hay unos procesos políticos que se vienen dando en el municipio desde hace algunos años y hay una base electoral de esos procesos. Sin embargo, digamos, esa población indecisa o esa población que normalmente se excede de votar, usualmente no está ligada a esos procesos políticos o, digamos, no está inmiscuida de una forma activa en el proceso electoral. Y ese es precisamente el reto de los candidatos para esta elección de octubre. Bueno, doctor Juan Pablo García, tenemos otro invitado. Queremos agradecerle por habernos acompañado aquí en este primer espacio de gente con vos. Pero yo creo que por ahí, cuando vamos llegando un poquito a las elecciones, lo vamos a volver a invitar para ver cómo sigue el panorama. Ya tenemos un panorama, claro, pero yo creo que de aquí a octubre de pronto cambia un poquito, ya se acentúa un poco más la tendencia, ¿verdad? Sugey, muchísimas gracias. Pero sí le quiero hacer una pregunta final, es de todos los partidos tradicionales, ¿cuál es el más fuerte en este momento? Bueno, en este momento... Teniendo en cuenta que los demás o la mayoría están fragmentados, ¿cuál sería como el más fuerte que, digamos, sus seguidores dicen sí, vamos a apoyarlo? ¿Cuál cree usted? En este momento, por disciplina de partido, digamos, por la coexición que se ha generado en el proceso electoral, yo me atrevería a decir que de pronto el Partido Conservador es el que mayor disciplina ha tenido a nivel interno en el municipio. ¿Disciplina es que para donde le digan que van a votar, ellos se van? No, me refiero a la disciplina de los candidatos con el partido, entonces estamos viendo que en el Partido Conservador ya hay una lista a consejo más o menos consolidada. Ya, o sea, organizados, más organizados. Cosa que no ha pasado en otros partidos, al menos hasta el día de ayer, lo que es partido de la U, partido liberal, no tenían listas consolidadas. Y todavía hay unos que están cambiando de aval y todas las cosas. Entonces, estamos viendo ese proceso, pero sin embargo, lo que le lo que mencionaba, Suge, y en este momento del panorama electoral, la gente usualmente no vota por partidos, vota es por los candidatos en el sentido de la figura política que representa el candidato. O sea, que el reto del candidato es que se enamoren del candidato. Más o menos. Más que su propuesta de su partido. Claro que sí, porque hoy en día, digamos, a excepción de un par de partidos, en el nivel nacional, la gente, digamos, se ha dispersado o, digamos, se ha alejado de esa identificación partidista. Es decir, se ha perdido la conciencia de partido que se tenía, digamos, en otras épocas. Bueno, doctor Juan Pablo García, muchas gracias por acompañarnos. Excelente panorama. Nos queda más claro a lo que estamos jugando, por decirlo de alguna manera. Y, pues, queremos invitarlo próximamente para que nos vuelva a acompañar acá la gente con vos. Claro que sí, Sugei. Muchísimas gracias por la invitación. Un agradecimiento a todos los televidentes y esperamos estar por acá en... Para en octubre. Por tu plazo. ¡Gracias!